Es una situación muy grave la que estamos viviendo, una situación de emergencia. Por eso la única forma que hemos encontrado es esta, sumarnos a la Caravana Federal de los Jardines Maternales y las Ludotecas para ver si nos pueden brindar una respuesta. Nosotras hace cuatro meses que nuestras instituciones están cerradas. Lamentablemente hay instituciones de la provincia que ya han cerrado sus puertas para siempre. Hay muchas que están sin actividad, no pueden pagar los sueldos de los decentes, mucho menos los impuestos y los servicios. Por eso lo que en principio hicimos fue una nota al gobernador pidiendo que por favor nos brindara una respuesta, una ayuda. Al no tener respuesta hicimos un proyecto de protocolo. Va desde las instituciones en que estamos, hemos invertido los termómetros digitales y otros insumos para poder estar preparadas a la apertura de nuestras instituciones. O bien en el caso de no ser posible la apertura, que se nos brinde un subsidio extraordinario mientras dure esta situación. Bueno, la situación es que mucha gente depende de esto y hoy al sentirse excluida es por eso el motivo que en terrazas piden al gobierno que les dejen hacer una apertura. Exactamente, nosotras no queremos hacer una apertura caprichosa, mucho menos sin tener los cuidados necesarios porque trabajamos con niños pequeños, así que lo que buscamos es poder tener una audiencia, una reunión para trabajar en conjunto, para un protocolo, o bien como te decía, se nos brinde un subsidio provincial que nos permita sostenernos mientras dure esta pandemia y cuando la situación sanitaria se estabilice, poder seguir en pie, porque muchas de las instituciones ya están cerrando. Ahora, Fernanda, de esto, ¿hay algunas ludotecas que no puedan volver a abrir, digo, por toda esta crisis? En la provincia ya hay alrededor de siete instituciones que ya cerraron sus puertas y no van a volver a abrir, o sea que es una situación que ya está pasando. En general, desde la matrícula que contábamos a principio de año, solo un 20% nos está quedando en las instituciones.